La Televisión Pública ha llegado a su fin, ha muerto. ¿Se dañó? ¿Dónde estoy? Estoy detrás del televisor, sáquenme de aquí, sáquenme. Uli, Uli, hasta se va, ya estoy sorprendido. Uy, ¿vos querés ahí? No apagues el televisor, sería el fin de la Televisión Pública. Uli, no te preocupes, te va a llegar con una persona muy especial que te va a explicar lo que te está pasando. Hola, ministra. Hola, Sebastián. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, necesito que me ayude con algo. Tengo una amiga metida en una película increíble, necesitamos sacarla de ahí. Pero por supuesto, dígame qué tengo que hacer. Vamos al televisor. Hola, Juliana, salte de esa película, la Televisión Pública no se va a acabar. ¿Ah, no? Por el contrario, vamos a fortalecer la Televisión Pública, vamos a generar nuevos recursos, cada año van a tener más que lo que tenía en el año anterior, indexado por el IPC. Además, vamos a tener más recursos para la generación de contenidos multiplataformas que se hacen en la región y nuevos incentivos para poder llevar Internet a través de los operadores de Televisión Comunitaria en todo el país. O sea que todos mis programas favoritos seguirán al aire y aparte los puedo ver en diferentes plataformas. Claro, y además tú vas a poder generar contenido propio que tú vas a poder compartir con otras personas. Aunque todavía me queda una duda, le voy a preguntar al rexperto. ¿Rexperto, en qué se enfocaría la inversión de este proyecto? Hola, Juli. La focalización de la inversión se daría en el cierre de la brecha digital, así como la creación de un fondo único TIC que vincularía a FONTIC y a FONTV. De esta manera se generan incentivos para vincular al sector público y al sector privado en las iniciativas de inversión. Juli y Sebas, sálganse de esa película. La televisión pública se garantiza, se protege y es de todo. Ya lo saben, con el proyecto de ley de modernización del sector TIC se fortalecerá la radio y la televisión pública, pero además se mejorará la calidad de los contenidos que se ofrece a todos los colombianos. Si quieren conocer más sobre el proyecto de ley que busca modernizar el sector TIC en Colombia, los invitamos a que visiten la página web que les sale en pantalla. Importante, la televisión pública no se acaba. No más mitos, salte de la película.